Los pobladores del municipio de Caranavia, norte de La Paz, están denunciando desabastecimiento de combustible. Mencionaron que realizan ya larga fila varios días. Hoy, con esto, el gobierno ha afectado al sector transporte y a la agricultura. Están pidiendo a las autoridades nacionales a que puedan dar solución a este problema. Es lamentable lo que viene ocurriendo. Pero, mientras el gobierno se va de Bolivia, la situación en Bolivia es crítica. Han dicho, no descartan asumir medidas de presión. Vamos a ver pasajes para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Gracias. Y seguimos con información. Y desde el norte de La Paz, en el municipio de Caranavia, nos encontramos en otro de los surtidores de este municipio. Y, bueno, vamos a conversar también con los pobladores quienes se encuentran en este lugar realizando las filas para poder conseguir combustible. Hay desabastecimiento, lo que se reporta. Y vamos a escuchar las declaraciones de algunos de los dirigentes. Escuchemos. En este lugar, saludarles a toda la prensa que está presente a nivel nacional que vamos a salir de las necesidades que tenemos en la provincia de Caranave, ¿no? Justamente que nosotros estamos preocupados de los hermanos que están durmiendo una semana o algo, una semana más, aquí los hermanos de tercera edad, inclusive, que están sufriendo de combustible, ¿no? En ese sentido, esta tarde, quién sabe, hemos tenido una reunión ANH y casi no tenemos resultado, ningún resultado, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que nuestras autoridades tenemos y no trabajan por nuestra provincia, ¿no? Eso es lo que queremos hacer, conocer todo, que están los hermanos. Ahorita están durmiendo más de una semana los hermanos. Y lluvia, sufre los hermanos, ¿no? Entonces, nos preocupa. Hay veces, cuando ya no hay combustible, ya no podemos traer ni siquiera nuestros productos, ¿no? Porque no hay gasolina. Y, además, los precios, pasajes ya suben, ya no hay cómo transitar con nuestros productos, ¿no? Entonces, eso es lo que preocupamos nosotros. Por eso, al gobierno, queremos escuchar nosotros que solventen la gasolina, que manden las gasolinas de acuerdo que tenemos nosotros cupos. y ya no están respetando seis, sino que hoy día han aclarado a los diferentes sortidores. Por ejemplo, aquí en el Alba Petrol, seis, al semanal llegaban seis cisternas, pero ahora ya llegan apenas dos, ¿no? Totalmente estamos, los cupos están rebajando todo ese caso que nos ha hecho conocer, ¿no? Entonces, nosotros, al gobierno, o lo que están de cisternas que están desviando también, eso también lo hemos hecho conocer, ¿no? Muchas cisternas habían estado desviando los combustibles. Por eso estamos un poco escasos de, o sea, del combustible. ¿Diferentes sectores son afectados, no? Entre ellos, transportistas, agronómicos y otros. Justamente nosotros, transportistas, gremiales, interculturales, hermanos colonzadores, hermanos urbanos de vecinos y otras instituciones, estamos afectados totalmente, estamos afectados con este escaseo de gasolina, ¿no? Entonces, tenemos autoridades, pero no trabajan por su región, inclusive autoridades nacionales tenemos, no trabajan, ¿no? Hay veces, hoy día he escuchado a un dirigente que es dirigente ejecutivo provincial, ¿no? Es Arisac Huilca, ¿no? Ejecutivo provincial. ¿Qué dice? Según un audio he escuchado, ¿no? A los hermanos colonzadores hay que dar 10 litros al día con desguerbar, con moto desguerbadora. ¿Cuánto gastamos? ¿No? Así hay veces los dirigentes se prestan, parece que se ha hecho cobrar con la derecha, ¿no? En vez que para los hermanos colonzadores, porque todos los que estamos presentes dentro de la provincia de Caranaví, ellos tienen que pelear para traer más copos para sustentar a los hermanos en el combustible, ¿no? Entonces, algunos dirigentes se prestan, ¿no? Por eso nosotros queremos que concede a esta prensa, que no se presten. Si será el cargo es pasajero, pero hay que prestar servicio a los hermanos que estamos necesitados. Hay autoridades nacionales del gobierno central donde señalan que sí se abastece el tema de combustible en los municipios. ¿Está mintiéndoles a la población? No, aquí, más antes, dos semanas atrás casi llegaban. Pero dos semanas ya estamos en esta escaseo de combustible. Es mentira que pueden hablar que está abastecido con combustible. No. ¿Qué opinión le merecen las últimas declaraciones del diputado Andrés Flores? Mira, nosotros queremos reconocer al pueblo boliviano. Es representante de esta circunstancia de 16, el Andrés Flores. Adímenos, de Caranaví, este señor Andrés Flores solamente ha ido a sentarse a la sillón, a calentar sillón y levantar la mano. Pero tiene actividades, otras cosas, para poder mentirle peleas internas en la Cámara de Diputados. Pero para su sector no ha hecho hasta ahora nada, ni un proyecto macro que ha traído a la región Caranaví. ¿No? Hacemos conocido. Es una pura mentira que dice que hasta nosotros hemos escuchado que Caranaví está solventado de gasolina. No, es mentira, falso, es totalmente falso. Esa clase de autoridad no sirve para que trabaje dentro del gubernamental. ¿Se pide solucionar este conflicto de desabastecimiento de combustible y evitar estas largas filas por varios días en esta región? Mira, esto tenemos una reunión que hemos llevado con los ejecutivos hace rato, unas horas atrás. Estamos invitando al director de este, para el día jueves que bajen para subsanar este problema, que no falte la gasolina a nuestros hermanos. Porque nosotros tenemos hermanos que son de tercera edad. ¡Gasolina! Y de esta manera estuvimos escuchando el reclamo de los pobladores quienes se encuentran en este lugar también exigiendo atención al gobierno nacional en cuanto al abastecimiento de combustible. Y escuchemos declaraciones por parte de los representantes y también pobladores de Caranaví. Señor presidente del distrito 3, la verdad nosotros como dirigentes nos encontramos aquí en la población de Caranaví muy preocupados. Ustedes como pueden ver, largas filas, tenemos cinco surtidores en la provincia de Caranaví. En ningún surtidor no hay gasolina. Hay el desabastecimiento total en la provincia de Caranaví. Y nuestras autoridades nacionales se dan el lujo de salir a los medios de comunicación con algunos diputados diciendo que hay gasolina. La venta de gasolina a nivel nacional está en su total normalidad. Mentira. Las realidades, otros compañeros aquí en la provincia de Caranaví. Entonces queremos pedir a nuestros representantes, tenemos aquí en la provincia de Caranaví, queremos llamar a nuestro diputado nacional, tenemos senadores. ¿Qué están haciendo por la provincia de Caranaví? Esos diputados deben estar hablando por su pueblo. Hay gente, mujeres, ancianos, niños aquí durmiendo para adquirir 10 litros de gasolina. Las canastas familiares ya están subiendo, los pasajes han subido. ¿Quién se perjudica? La población, el transportista, el gremial, el vecino. Entonces compañeros, nosotros queremos ser llamados a nuestras autoridades, al gobierno nacional, que hagan el trabajo de normalizar el combustible para la provincia de Caranaví. Ya la gente ya está molesto. Nosotros como representantes ya hemos pedido a nuestro ejecutivo para que llame a un ampliador y para tomar determinaciones. No descartamos posiblemente bloqueo de caminos este fin de semana. ¿Sí o no compañeros? ¿Qué queremos compañeros? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo carajo? Y de esta manera estuvimos escuchando declaraciones de los dirigentes y también representantes del sector de Caranaví, quienes también están realizando estas largas filas en demanda de gasolina. Vamos a continuar escuchando las declaraciones de los pobladores, quienes también continúan realizando estas largas filas. Sí, nosotros somos agricultores de la provincia de Caranaví. ¿Los agricultores son afectados por este desabastecimiento de combustible, ya que también trabajan con marginarias? Sí, bastante, bastante, bastante afectados estamos, porque ya no hay combustible. ¿Con qué vamos a caminar nosotros? Caminamos kilómetros, entonces ya no tenemos combustible, a pie estamos caminando. En barro hay muchos derrumbes, caminos tapados, todos estamos así. Ya no hay dónde, ya no hay cómo llegar a las comunidades, ya no hay ni verdura en la casa ya. Gracias, Magdalena, la casa familiar está subiendo también en este municipio por el tema de combustible. Yo le he dicho, ahorita, esta noche, tres noches estoy dormiendo para ir a la Colonia, no hay auto para venir de la Colonia, para ir también, no hay Colonia. Yo sube también, hermanos, yo quiero ahora mismo aquí, atente, este gasolina queremos, ¿por qué? ¿con qué vamos a comer, hermanos? Yo por comida hemos venido, dos noches, estoy haciendo 10 litros, estoy recibiendo cada día, ¿cómo vamos a mantener compañeros? Eso no queremos, compañeros. Bien, de esta manera también estuvimos escuchando las declaraciones por parte también de la población quienes piden atención al gobierno nacional en cuanto al abastecimiento. Vamos a continuar escuchando declaraciones y observando las imágenes que se observan a esta hora de la madrugada en el municipio de Cananá, en el norte de La Paz. Como se puede observar, de esta manera se realizan las filas correspondientes y bueno, este es uno de los surtidores también del municipio que se encuentra en este lugar. Se puede observar que de esta manera están pernoctando hasta horas de la madrugada, horas de la noche, entre ellos mujeres mayores de edad, también varones, que también están realizando estas largas filas. Vamos a también tratar de conversar con algunas de ellas quienes se encuentran en este lugar realizando este sacrificio de poder realizar estas largas filas en esta hora de la mañana. Hermana, buenos días, por favor. Se están realizando estas largas filas en demanda de gasolina y bueno, vamos a tratar también de conversar con algunos de quienes se encuentran en este lugar. Hermano, buenos días, por favor. Se están realizando estas filas correspondientes para conseguir el abastecimiento de carburantes. Ya es más de dos semanas, no es una noche nomás la fila, ya es más de dos semanas que estamos sufriendo este desabastecimiento. No sé qué estará pasando con este gobierno. Nosotros quisiéramos que de una vez nos solucionen este problema de combustible porque venimos de lejos, de diferentes colonias y entonces necesitamos para transportar nuestros productos, necesitamos para transportar a la gente, para que se movilice. Oye es feria, oye es miércoles feria, mucha gente va a bajar. Ustedes van a ir a ver, la fila de vidrio da una vuelta, vaya al otro surtidor, igual una cuadra, vaya al otro surtidor, a diferentes surtidores vayan a fijarse cómo está la fila, cómo la gente está durmiendo. Es lamentable esta situación que se está pasando. Terrible, terrible, la verdad es, da pena. Da pena que la gente esté durmiendo cada noche, noche tras noche, y no sé dónde llegaremos, señora periodista. Quisiéramos que de una vez el gobierno desolucione a este tema del combustible. No es aquí nomás, es a nivel nacional. Pero ellos dicen allá, felizmente, en la televisión salen, que está en abastecimiento. En La Paz sí, parece que se normalizó, pero a las provincias no. Seguimos con este problema del desabastecimiento, señora periodista. Bien, gracias hermano. Estuvimos escuchando las declaraciones de los pobladores del municipio de Cranabi. Bueno, vamos a también plasmar lo que se vive en el municipio de Cranabi. De esta manera se realizan las filas correspondientes. Son largas filas que se realizan. Este es uno de los segundos surtidores que también se está realizando estas filas. Como se puede observar, de esta manera se permanece en estas filas. Y este es un problema que se registra desde hace varios días atrás. Y bueno, de esta manera también estamos a través de Radio Soberanía en el municipio de Cranabi. Desde el norte de La Paz. De esta manera es como podemos plasmar cómo se realizan las filas. Desde muy tempranas horas de esta madrugada. Y también en horas de la noche son varios los municipios que han sido afectados por el desabastecimiento de gasolina, diésel. Y bueno, también este es uno de los municipios que también han sido afectados. Entre ellos también son varios también pobladores quienes se trasladan hasta este lugar de diferentes colonias. Vamos a continuar plasmando estas largas filas que se realizan. Ya que también agricultores y agronómicos también se trasladaron hasta este lugar para poder conseguir combustible. Y así de esta manera también conseguir combustible para continuar con sus labores del día a día. En estos puntos de fila, ahora acá está también ya una señora, nos vamos a acercar, está durmiendo. Y acá como podemos observar y mostrar, hay carpas, hay carpas donde pues tienen que quedarse en este punto bajo lluvia, bajo sol, están ellos dicen. Y además para poder cuidar los bidones. Vamos acá a conversar con mi hermana. Hermana, ¿cómo está? Muy buenas noches para el programa también que tenemos nosotros a través de la red multimedia Causa Chuncoca. Está durmiendo, haciendo tal vez vigilia para poder recibir combustible, hermana. Buenas noches. Muy buenas noches. Y nosotros haciendo en la fila para gasolina para recibir, ¿no? Desde el sábado estamos aquí, ¿no? Desde el sábado en la mañana, no nos dice cuándo más o menos va a llegar, ¿no? Eso a nosotros nos perjudica, ¿no? Queremos nosotros, digamos nosotros venimos pues de las comunidades a recibirnos gasolina, ¿no? ¿De qué comunidad vienes? Y venir desde Asunta, ¿no? Desde la Asunta, está cuatro horas de acá. Sí. ¿Y no hay gasolina? No hay gasolina. ¿Qué les han dicho aquí por parte de la alcaldía, de las autoridades municipales? No solo nos dice hoy día va a llegar, mañana va a llegar, no nos dicen congreto, ¿no? Para que nos digamos, para que estemos aquí nos debe decir congreto, ¿no? Cuando va a llegar, no sabemos si ahora nos dice mañana o viernes, ¿no? Por eso seguimos haciendo la fila. ¿Y qué hacen cuando llueve? Por eso estamos escondidos. ¿Se esconde ahí por cuidar los vidrios? Sí. ¿Su nombre, hermano? Olga. Doña Olga, muchísimas gracias. De esa manera nosotros también mostramos, acá hay gente durmiendo en ese punto. Como podemos mostrar a esa hora de la noche, pues hay largas filas, continúan las largas filas. Nosotros seguimos avanzando para poder también mostrar a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros medios de comunicación. Nos hemos trasladado hasta este punto del municipio de Caranavi. ¿Cuántos días haciendo fila aquí? Tres, están, no sé. Tres días. Sábado, domingo, lunes, martes, cuatro. ¿De dónde viene? De Calama. ¿De Calama? Sí. Perfecto. ¿Estás cuidando acá los bidones? Sí. Bueno, muchísimas gracias, hermana. Siga durmiendo. Vamos a nosotros avanzar y mostrarnos la fila también. Muchísimas gracias por atendernos. Ahí hemos observado también a la gente que se encuentra en el piso, durmiendo en el piso acá, por cuidar también los bidones y también poder recibir el combustible. Bueno, pues, vamos a ver.